Y aún se desconoce el paradero de las 11 personas que fueron secuestradas por el ELN en el Alto Purares del municipio de Tame. La gobernadora confirmó que el ejército ya se encuentra en la zona y que se habilitó un corredor humanitario para llevar la alimentación a las comunidades en este sector. Autoridades del departamento de Arauca realizaron un consejo de seguridad extraordinario para analizar el secuestro de 11 campesinos en la vereda Alto Purares del municipio de Tame. También se confirmó que el ejército llegó al área. Se realizó un consejo de seguridad extraordinario dada la dimensión y la gravedad de los hechos que vienen ocurriendo en la vereda del Alto Purares del municipio de Tame. En ese consejo de seguridad se contó con presencia del alcalde del municipio de Tame, el señor personero de ese municipio, secretario de gobierno, procuraduría, fuerzas militares, ejército, policía y armada y departamento de Arauca. En ese consejo de seguridad se decidió y a iniciativa del personero desplazarse al sitio con ayuda precisamente de bomberos del municipio de Tame. Llegaron al lugar y pudo verificar el señor personero, según lo informó en el día de hoy en otro consejo de seguridad que realizamos, manifestó que en efecto fueron 11 las personas retenidas de las cuales ya se ha dispuesto un canal de emergencia para la prestación de las ayudas humanitarias concernientes a alimentación y medicamentos. Activamos de manera inmediata las rutas de los organismos de ayudas humanitarias, como fue la ONU, precisamente para conjurar esta situación. Estamos totalmente alerta a la situación. Por parte de la unidad de víctimas se está llevando a cabo ese apoyo psicosocial con los familiares de las personas retenidas. En el consejo de seguridad, el ejército nacional confirmó que las tropas se encuentran en el lugar donde se presentó el secuestro de 11 personas en Tame. De igual manera, el ejército desde el día de ayer manifestó que ya las tropas se encuentran en el lugar de los hechos, que se ha recobrado ese territorio por parte de nuestros militares. La fiscalía por su parte y dentro de su órbita competencial se encuentra adelantando las investigaciones pertinentes. Como medidas eventuales, en un posible desplazamiento masivo, hemos establecido, uno por parte del municipio de Tame, un lugar, un lugar de refugiados en el evento en que llegase a ocurrir un desplazamiento masivo. Dios no quiera que ello llegue a ocurrir, sin embargo, las administraciones municipal y departamental ya están activas y muy atentas a cualquier situación de nuestras personas que se encuentran allá retenidas y de las familias que puedan verse abocados a un desplazamiento masivo con ocasión a estos hechos. La gobernadora encargada del departamento de Arauco, Indira Luz Barrio, dijo que se habilitó un corredor humanitario para el suministro de alimentos a estas comunidades. Sí, en efecto ya se ha dispuesto la atención de suministro de alimentos. Vale recalcar que según el informe establecido por el señor personero, quien estuvo en el lugar de los hechos, los niños y las mujeres se encuentran en su lugar de residencia. No obstante, pues hay que establecer nuevamente ese canal de ayuda humanitaria, sobre todo en la prestación de alimentos y de medicamentos. Por último, le hizo un llamado a la guerrilla del ELN para que les respeten la vida y los dejen en libertad lo más pronto posible. Realmente es un llamado enérgico de respeto por los derechos humanos, por la vida, por la integridad de estas personas, de nuestros ciudadanos araucanos. Es un llamado a un alto en este cese de actividades, respetar ante todo la vida de estas personas, de nuestro pueblo araucano. Asimismo, solicitamos la atención también del gobierno nacional, no obstante que también ha estado pendiente del apoyo departamental y municipal de nuestras personas que se encuentran allá. Sin embargo, concurrimos nuevamente a ese apoyo. Seguimos trabajando con fuerzas públicas, ejército, militar, procuraduría, defensoría, Migración Colombia, la Armada, para estar atentos a activar cualquier opción que ayude a conjurar esta situación. Hasta el momento, se desconoce el paradero de los 11 campesinos que fueron secuestrados por la guerrilla del ELN.